Hola amigos colombianos y por supuesto toda la comunidad latina que vive en los Estados Unidos. Soy Alejandra Scárate y quiero de entrada agradecerles porque gracias a su apoyo es que por fin voy a poder hacer una gira completa ahí en los Estados Unidos de mi monólogo de Scárate con las Scárate. Así que quiero invitarlos para que desde ya consigan sus boletas y no vayan a dejar la vuelta para última hora. Así que les cuento las fechas para que estén súper pendientes. Arranco el 5 de noviembre en New Jersey, el 6 voy a estar en Nueva York. Luego el 11 voy a Washington, el 12 a Atlanta, el 13 a Houston. Y continúo, esto va a ser, espérense yo recuerdo, yo recuerdo porque tengo amnesia, el 18 Tampa, el 19 Miami y el 20 West Palm Beach. Para que vean que si yo me lo aprendo pues ustedes también se las pueden aprender para que compren las boletas. Así que bueno ustedes ya saben, ellos nunca nos van a entender, nosotras jamás nos vamos a cambiar. Así que nos toca enfrentar nuestra cruda realidad y sacarle esa gracia a los momentos emocionales que todos tenemos. Así que los espero, sin falta, gástense los dólares en mí, igual los han invertido en cosas peores, tacañitos, no pues.